El diputado Olivera, si me dejan un minuto, ingresó al hospital a las 7 y cuarto, ingresó al hospital a las 7 y cuarto con una herida de proyectil de arma de fuego que ingresó por lado izquierdo, a nivel abdominal lado izquierdo, lesionando órganos vitales tales como el hígado, el colon, el páncreas y las vías biliares. Los cirujanes intervinientes estuvieron asistiendo al paciente durante toda la mañana prácticamente, se le realizó hemostasia de su hígado, o sea se hizo un packing, eso es colocar un pack de gasas sobre el hígado para evitar el sangrado del hígado, se hizo la reparación de la vía biliar y la reparación del colon izquierdo que estaba lesionado. El estado hemodinámico, la inestabilidad que tenía el paciente durante toda la cirugía hizo que esta cirugía tenga que concluirse de manera rápida para mantener la estabilidad hemodinámica del paciente y poder pasar a terapia intensiva. ¿Habrá más intervenciones, doctor? Actualmente el paciente está en terapia intensiva con lo que nosotros los médicos llamamos abdomen abierto y contenido, eso es tener el paciente preparado para futuras intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo se interrumpió la operación? El estado del paciente en este momento es crítico, muy grave su estado general en función de la inestabilidad hemodinámica y el alto requerimiento de drogas sinotrópicas para mantener sus funciones vitales. ¿Pero hay una vía, una vía, una vía y un riesgo? Sí, corre peligro, está en riesgo, el estado de él es crítico y las próximas 24 horas se definirá para ver en qué momento se los reoperará o en qué momento habrá nuevas intervenciones. ¿Las nuevas intervenciones para qué serían? No se interrumpió la operación, sino que fue una operación de rescate, una cirugía de rescate para evitar la muerte del paciente. En ese caso lo que se hace es buscar la hemostasia o el parado del sangrado de los sitios donde estaba sangrando. Todo eso se consiguió efectivamente durante la cirugía. Lo que viene ahora es mantener la estabilidad hemodinámica del paciente para proteger todos sus órganos vitales. ¿Las otras operaciones para qué serían? En función que quedó en el hígado un pacín colocado, ese pac tiene que removerse en algún momento y controlar durante las próximas 24, 48 horas que no vuelva a tener sangre. ¿Se dio el diputado? ¿Necesita un traslado? No, por el momento no necesita ningún tipo de traslado. El hospital cuenta con todos los medios necesarios como para cubrir este tipo de... ¿Cuántos disparos recibió, doctor? ¿Cuántos disparos recibió? Un disparo tiene una herida de proyectil de arma de fuego que ingresó por abdomen. Como dije al principio, es el único disparo que tiene. ¿Se hablaba de tres disparos? ¿Qué le ha descartado entonces? ¿Tres impactos? No, uno solo. Un solo impacto de proyectil de arma de fuego que ingresó por el abdomen lateral izquierdo y salida por lateral derecho. ¿No tiene impacto en la pierna entonces? No tiene ningún impacto en ningún otro lado. ¿Podría repetir cuándo vuelve a ser intervenido? Quedó sin reparar en un 100% el colon izquierdo, el cual quedó ligado en función de los tiempos quirúrgicos y eso se operará en 24, 48 horas cuando el paciente esté estable. ¿Está en un estado muy grande? Está crítico, todavía se mantiene inestable y con altos requerimientos de drogas vasoactivas, o sea, drogas que mantienen su presión de perfusión adecuada para la vitalidad de todos sus órganos. ¿Próxima parte? En principio, la próxima parte va a ser en 24 horas.